El Día de las Infancias y el video que lanzó el Gobierno Nacional en las redes sociales sobre las infancias. Obviamente no lo mencionaron de esa manera, todo lo contrario. Y para hablar del tema, acá hemos invitado a Ricardo Ballarino, que es presidente de 100% Diversidad y Derechos. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por darnos la estación. No, por favor. Bueno, nosotros hicimos obviamente nuestra observación al respecto. Queríamos conocer tu mirada sobre este mensaje que dio el Gobierno por el Día de las Infancias, bueno, hablando del Día del Niño, ¿no? Y con un tono bastante extraño para hacer para los pibes, ¿no? Sí, tal como lo decís, extraño es la palabra, digamos, ¿no? Bueno, sobre respecto de... bueno, ustedes habrán comentado, ya habrán discutido sobre la mención forzada sobre la ideología de género como un peligro. Bueno, son extraños porque nunca habíamos visto en el post presidencial así, en todas las historias. Y se supone que tiene que dar un mensaje positivo y sin embargo aprovecha para otra vez estigmatizar, insultar y avivar fantasmas, ¿no? Este... sobre todo, bueno, al feminismo y a las personas y a los grupos LGBT, ¿no? Sí. Bastante extraño, ¿no? Y además un peligro así astral con la ideología de género. No sé, es como raro en términos de comunicación. Bueno, obviamente que ese mensaje lo entendemos quienes somos agredidos por ese mensaje. Sí. Pero yo únicamente... Y es como sujeto a la intervención, ¿no? La reflexión que hacíamos era que, bueno, que es extraño en estos términos de comunicación en general y en lo que estamos acostumbrados a nuestras instituciones, incluso con todas sus vaivenes, pero, digamos, no sorprende que el gobierno use cualquier excusa para generar una batalla cultural-artificial, estigmatizar a las mujeres, al feminismo, etcétera, ¿no? En mi perspectiva nos sorprende. No, claro. Corriéndonos por un ratito nada más de esto que vos mencionaste de ideología de género, para empezar es un mensaje adultocéntrico. En el día, pongámosle, como quieren decir ellos, del niño, hay un adulto hablándole a quién, a otros adultos. Para empezar, podemos decir eso sin meternos en el tema, ¿no?, ideología de género. Un video narrado por un adulto con un tono bastante solemne, que eso no interpela a nadie, ¿no? Sí, es que no está dirigido a los niños, como vos decís, concretamente. Está dirigido a la base del gobierno que necesita, bueno, a la base muy pequeña, ¿no? Es el sector intenso de ellos, de que se sienta representado por ese aspecto, bueno, antifeminista, antiderechos del gobierno, en un contexto donde, bueno, la semana pasada, vimos, este, por varias noticias, por varias asociaciones, ¿no?, el observatorio de la UCA dijo que dos tercios de los niños en la Argentina son pobres, más del 15% están en la indigencia. Y al mismo tiempo tenemos informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que dice que el gobierno en el 2024 disminuyó casi un 20% los fondos destinados a apoyar a las infancias, con lo cual, bueno, no tiene logros para mostrar o no enfoca bien los problemas que tenemos realmente los argentinos que tienen las niñetas en la Argentina, o sea, parece que están tapando algo, ¿no? Y sí, días antes se conoció la noticia que un millón y tanto de chicos se van a la cama sin cenar, claramente. Vos, en la estética, ¿no?, me hizo acordar, y lo digo por edad, soy el mayor acá, pero me hizo acordar, si yo pensara en los bandos del proceso, comunicado número uno, número dos, y en la estética de las propagandas del proceso como evolución, diría, es esto. Mira, no lo viví, tuve la suerte de no vivir eso, pero sí vemos una estética en general del gobierno, ¿no? Es amenazante, es amenazante. De un nacionalismo autoritario, ¿no?, con sesgos, sí, intimidantes, practicalistas, ¿no?, como, por supuesto, o sea, era un mensaje donde uno aprovecharía dar un mensaje positivo, incluso sobre lo que el gobierno considera que está haciendo bien, y sin embargo es una cosa negativa, hablando de amenazas, bueno, abstractas, digamos, porque es un concepto, ¿no?, claramente está hablando del feminismo, que es un adulto medio por la igualdad, este, y, bueno, sí, generando miedo, paranoia, y lejos de los problemas que tienen las niñas en la Argentina, digamos, peligro es, a ver, estuvimos un mes y medio, todavía no se resolvió, no apareció el niño con Loan. Exacto. A ver, hay niños que desaparecen en la Argentina, hay niños que no comen, hay niños que son abusados, maltratados, o sea, esos son los problemas que tienen las niñeses en la Argentina, las niñas, los niños, los niños, y sin embargo eso se tapa, eso, con esos mensajes de, sí, yo diría como un... Un provocador. Un conservadurismo nacional, digamos, sí, provocador totalmente, como no sé si yo te digo, ¿no? Sí, me parece que están provocando un sector que está en las redes sociales, ¿no?, porque realmente, además es un mensaje atípico por el día de las infancias, más allá de cómo quieran llamarlo, que es un posicionamiento político, ¿no?, quién está pensando la comunicación, es, la verdad, que de mínima provocador. Y habla de las niñas como futuros insumos, porque cuando dices algo de lo que vamos a sustituir todos en el futuro, la verdad que los niños y las niñas son lo que son hoy, y solo por eso hay que cuidarlos, ¿no? No por lo que pueden. No porque es una apuesta, no porque vayan a ser mano de obra barata, ni mucho menos, ¿no? Qué horror, qué horror. Y bueno, hay un plástico de este gobierno que no se le cae la palabra derecho de la boca, digamos, ¿no? Los derechos de las niñases, era una ocasión para ratificar eso, y bueno, pero bueno, vieron que han sido muy burlados en las redes sociales también. ¿Ah, sí? Sí, con todas estas cosas que por ahí nosotros elaboramos, surgían espontáneamente en respuesta a ese post, ¿no? Sobre todo a un gobierno y a una figura presidencial que poco ha hecho para mostrarte como una figura de cuidado, ¿no? Que nos cuida a los argentinos. Yo no creo que nadie piense eso de este presidente, ¿no? No, se le desmayó un pibe en la escuela y lo miró. Claro. Lógicamente. Es como raro ver al presidente rodeado de niños, ya nos ocupa raro la vista, con lo cual eso habla también de todo lo que comunica. Sí, totalmente. Hablaba de los nenes invaselinados, ¿no? También es completamente desagradable. No deja de sorprender porque siempre van un pasito, una más. En cada fecha eligen una oportunidad para provocar, porque además de todo esto que estamos mencionando, hablaron de ideología de género, algo que tampoco está bien ni siquiera mencionarlo de esa manera, que es una forma peyorativa de mencionar el tema. Claro, pero bueno, es el modo que ellos se encuentran denunciar y movilizar un caballito de batalla para estigmatizar al feminismo, digamos, ¿no? Cuando en realidad más dogmático de ideología que este gobierno prácticamente no hay todas las decisiones que las toma por ideología y no por abordar los verdaderos problemas que tenemos, ¿no? Incluso aunque tomaran decisiones que uno podría no compartir, pero parece muy fijarse en una idea y en un librito, ¿no? Y en muchos, muchos prejuicios. Sí, a mí me parece que dieron una vuelta de rosca igual acá, porque al hablar de peligro vos estás hablando de algo que hay que combatir, ¿no? Una cosa es lo peyorativo, una cosa es la discusión y otra cosa es calificarte a vos desde el Estado como un peligro, ¿no? Y creo que merece de alguna manera una atención de si esto no es judicializable, porque vos me estás hablando a mí, y sabemos, por la experiencia que vivimos hace poco tiempo y hoy está en causa, que a la violencia verbal le sigue la violencia física. Y si vos sos un peligro para mi hijo, y yo te voy a agarrar el cogote. Esas son las estrategias técnicas de decir, bueno, hago una mención a un tema codificado emitida para determinados sectores, ¿no? Claramente, digamos, no me sorprende en este spot, en este spot no es nuevo respecto a la orientación general del gobierno, que creo que es exactamente como vos lo acabas de describir, ¿verdad? Un giro total respecto de todos los gobiernos anteriores, en el cual la intimidación es permanente, pero bueno, ya venían hablando de esto, incluso, digamos, los cierres de los organismos de derechos humanos y los testigos masivos han sido más puros en todos los órganos estatales que tienen que ver con justamente proteger y promover y asistir con motivo a los derechos humanos, ¿verdad? La discriminación, el Instituto Nacional de la Discriminación, el Ministerio de las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos. Todo eso ha sido recortado y, digamos, ya un poco que lamentablemente nada escandaliza en el sentido de que es un mensaje que se repite. Tenemos al presidente, al secretario de culto, bueno, que renunció la semana pasada, pero por otros motivos, que decía que, bueno, que el divorcio, que el aborto, que el matrimonio voluntario era la decadencia de Argentina. Imagínense la decadencia, bueno, yo no sé cuán más cerca se puede poner ideologías próximas a llamar al exterminio de determinados grupos sociales, realmente, que están muy cerquitas, porque si tomamos la decadencia del país, bueno, ahora se la estuvo encima, ¿no? Entonces es todo un permanente catarata de mensajes de gobierno que va en esta dirección, digamos, ¿no? Con lo cual, como vos decís, lamentablemente esto tiene un efecto de que nos acostumbramos al mensaje. A mí nos hace pensar cómo responder a esto, porque, bueno, si nos indignamos a todos con la misma intensidad y comunicamos la indignación, bueno, también esa indignación deja de importar, ¿no? Es como perrito y el logo. Entonces nos pone frente a una disyuntiva, que por supuesto hay que comunicar lo que está mal, hay que llamar la atención, pero también nos tiene que dejar pensando cómo hacer para volver a comunicarnos y a conectar con el sentido común, con la mayoría de la gente, que, bueno, ustedes están pensando realmente, ¿cómo se va a llegar a siempre? Totalmente, sí. Ricardo, gracias por el ratito, me parece, y nos parece que una de las formas de darle pelea a esto es esto, ¿no? Comunicando, hablando del tema, generando contenidos en el mismo sentido que lo veníamos haciendo siempre, no naturalizando estas cosas que están haciendo, y bueno, tratando de escucharnos y generar una alternativa para que las próximas elecciones gane un gobierno nacional y popular que no nos maltrate como lo está haciendo el que tenemos actualmente. Te mandamos un abrazo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Querías añadir algo? Un abrazo por el espacio. No, no, sencillamente decir que es importante que agradezco este espacio y que es importante que dialoguemos porque justamente lo que se ha roto en estos ocho meses, y quizás un poquito más también, es esto, las redes, ¿no? Las redes de que nos preocupa, bueno, una Argentina democrática, es igualitaria. Claro, también eso vienen a romper, las redes de solidaridad, por eso es importante que estemos en contacto. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo.